jejeje chicos que tal como van todo bueno dale a ver saludemos a la paypal que tenemos tenemos carrera creo que es una línea recta pero es algo que yo no sé si es ida y vuelta porque es a dos vueltas entonces si es una línea recta pero debe ser ida y vuelta de esa línea no estoy seguro porque son dos vueltas a ver si son dos vueltas tiene que ser ida y vuelta es una línea recta pero no sé cómo va a ser el tema de la de la vuelta porque está viendo en el mapa y es una línea recta porque con el punto más para este lado y ahora más para este lado no tengo idea bueno nada simplemente no tiene pulso el creador de la carrera gracias amigo por el impulso yo sabía que hay gente que le guste impulsarlo a uno en la vida eso es lo que necesitamos gente que nos dé impulso que nos dé impulso a ver amigos yo no te voy a dejar pasar no te piso dejar pasar bueno saben ya pásate el hombre viene agarrándome el rufo y por supuesto que va a terminar siendo más rápido que yo no sé si me quiere pegar no sé si me quiere pegar pero no me gusta no me gusta eso y a ver a ver a ver punto cuidado con el punto cuidado con el punto cuidado con el punto así que me lo como pero por suerte no a ver bien allá atrás y todo bien allá atrás y todo bien toca de golpearnos y se ha pasado se ha pasado el hombre se ha pasado se ha pasado se ha pasado hay allá y bueno al final el tercero fue el que mejor salió de todos y el que venía detrás mío se ha pasado hasta la conchinchina mira vieron yo sabía que tocaba devolvernos y al final me estrelló con todo el mundo pensé que lo iba a poder evitar y no 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 si es que quedó yo mal o sea no mira el peor librado fui yo maldición cuántos jugadores somos somos cinco no puede ser no puede ser que venía yo primero y ahora me he liado con todo el mundo y me han pasado cosas que pasan esto es muy normal bueno entonces tenemos que llegamos hasta allá hasta el otro lado y vamos a tener vamos a tener la primera vuelta y luego volvemos y vamos otra vez y completaremos la carrera permiso amigo dame tu reufo también a ver si alcanzamos al primero que está como muy entusiasmado muy ido pero no no hay ya tenemos que devolvernos y atención y el punto no 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 pero es que eso pasa cuando eso pasa cuando uno no sabe nada porque todo el mundo me tiene que pegar maldita sea no me vas a pegar por favor no 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 bueno 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 y el primero el primero está muy ido aquí volador que volador que volador que volador no te voy a sacar por favor ya eso yo no lo pensé no no me di cuenta antes que era ese pedazo así que tocaba subir esa rampita mira el primero se ha ido por un montón de tiempo necesitamos la tenemos que liar el primero no pero cómo se la voy a liar realmente no veo cómo se vamos a poder liar al primero tendríamos que pegarle pero vamos también a salir perjudicados o sea que yo no veo como a no ser que no y aparte que todos los puntos están seguidos no veo como ya está viniendo hay uno que está viniendo uf mamita hay uno que ya viene y el que pasa será el primero no el primero está más adelante todavía cuántos segundos 20 segundos no ya está estamos jodidos no hay nada que hacer no hay nada que hacer pero el primero se ha ido y ya está está viniendo no todavía no está viniendo a ver 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 llancha 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 a Amigo, donde estás el primero Amigo, donde estás el primero Si, es el primero Este hombre A ver amigo, a ver amigo ¿Para donde vas? ¿Para donde vas muñeco? ¿Para donde vas muñeco? ¿Para donde vas muñeco? ¿Para donde vas muñeco? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Se pegó o no se pegó? Se pegó, se pegó, se pegó, se pegó Vamos que esta vez la meta tiene que ser la mía No nos equivoquemos No nos equivoquemos No nos equivoquemos No nos equivoquemos Y la meta es mía, la meta es mía, vamos Dije, que hago Agarro ese salto Y lo hago largo con todo el impulso que tengo Y Tomo la El riesgo de tal vez caerme O lo hago despacio pero el primero El que viene detrás mío lo puede tomar Rápido y me pasa de vuelo Bueno, pues al final lo he tomado despacio y me ha salido bien Bueno, nada chicos, ya saben que si les ha gustado la carrerita Pueden dar like, se pueden suscribir, pueden compartir Que tengo Facebook, que tengo Twitter Y pues nada, nos vemos en un próximo videito Chao, chao 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 Gracias por ver el video.